¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Nos encontramos en el servidor de Badlion. Esta vez voy a jugar lo que vienen siendo las partidas de build UHC, pero en un servidor premium para que vean la diferencia de cuando me rectean bien chido a cuando juego en un servidor no premium y a veces reviento que da gusto, ¿sabes? Así que nada chicos, vamos con la primera partida, con el primer duel y comencemos con el video. Y bueno chicos, ya estamos de vuelta. En la primera partida estamos contra el chico... ¿Cómo se llama este chico? ¿Quién sabe? ¿Qué dice ahí? Sí, es no... es no y... what the fuck. Bueno, tienes un nombre... uh... flechita, flechita. Ahí está, compi. Se comió la manzana. Vamos a dejar a que los cuatro segundos de regeneración y ahora sí lo voy a reventar. Papus, mira, mira, mira. Te va a dar gusto, ¿eh? Te va a dar gusto, ¿cómo te gusta tú? Hostia tú, espérate, espérate. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, que puedo estar al lado, sí es cierto. Es que estoy acostumbrado a que me piden que me use la lava porque soy un tryhard de la lava. Así que voy a taparle las dos lavas, ahí está. Me quito la lava. Ahora sí, compañero. Mira, mira, mira. Uy, mira, mira. El cubo de agua ahí. ¿Para qué? Ahí está, para que no ponga lava. Ahí está. ¡Órale! Ahí está. ¡Perfecto, cómo, perfecto! Lo están haciendo muy bien. Vamos para allá, para acá. Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Lo estoy reventando, lo estoy reventando. Vamos. ¡Flechazo! Y... ¡No! El agua. Vamos a quitarle la... ¡Ustia tú! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡No tengo vida! ¡Ay, me quitó mi lava! ¡Hijo de su madre! Ok, ok, vamos a ponerlo en esa lava de ahí. ¿Qué haces con...? ¡Compañero! No controlas, ¿verdad? ¡No! ¡Ustia tú! Yo soy el que no controla, ¿sabes? Ok, 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 ok. Vamos a salir corriendo. Ahí está. ¡Perfecto! Tenemos que quitarle sus dos lavas. ¡Compi! Vengo por acá, vengo por acá. Te pongo la lava y te la comes. No, no te la comiste, no te la comiste. ¡Ustia tú! El combo. El combo que le metí. ¡WTF! Si mejorara en el line, pues a lo mejor le pego más, ¿verdad? Pero como no, no soy bueno. ¡No soy tan bueno! Que te voy a reventar, miren. Te voy a reventar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, no se la... no se la puse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy! No, no me comí manzana. No me comí manzana. Me acabo de dar cuenta que no me comí manzana. ¡Me cago en la... ¡Uy! ¡G! ¡G! Lo hice... lo hice muy mal. Bueno, chicos, parece que me reventaron de una manera... Bueno, no fue bastante fácil porque sí, sí... sí le di su lucha. Pero el punto es que fue error mío, que yo pensé que andaba de sobra con la vida que tenía. Y tal resulta que no. ¡Oye, compañero! Estamos en BuildHC, no en... ¿Cómo se llamaba eso de... de Hypixel para armar cositas? Eh... Build Battle. No estamos en Build Battle, ¿sabes? Para que te pongas a poner tus bloquecitos ahí. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡El REC, el REC! ¡Uy! ¡Uy! ¡Compañero! ¡Uy! Esa la... esa lavita. No, te comiste una pequeña, ¿verdad? ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! What the fuck? Bueno, chicos, yo creo que el reto de... El reto de este video, que gane una partida... Eh... Lo vamos a hacer en... en este... en este duelo. Justamente en este. Lo voy a rectear. A ver, ¿cómo te llamas tú, perro? Shinty. Pues mira, Shinty. A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Quieres... quieres perder un duelo de... contra cubo? ¡Hostia, tú! Pues vamos, vamos, vamos. Yo sé que puedo, yo sé que puedo. Le quitamos la lava, le quitamos la lava, le quitamos... Te quemas tú solo, compañero. Te quemas. Hostia, tú, se quemas otra vez. Ahí está, perfecto. Le quito el agua. Si le quito el agua, perfecto. Pero como voy a poder... Vamos. No quita... no quita su agua. Perfecto. Vamos. No, te dije... Te dije... Hasta luego, crack. Gané una partida. Sí. Pero bueno, ya al menos gané una partida. No, eso es... eso es ganancia. Ahora sí. Estas partidas van a ser para... Para seguir ganando. Sí. Porque ya gané una partida. Entonces, la segunda va a ser más fácil. No, sí. Porque ya... ya aprendí. Ya... ya soy mejor. ¡Uy! Esa flechita de por ahí. No, no me vengas con críticos tú. What the fuck? O sea... No, 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 no. ¿Se la dio el servidor o fui yo? Es que mira. Les voy a explicar lo que hace ella. O él, no sé. Salta un brinco y... Crítico. Crítico. Otra vez. Otra vez crítico. Órale. Tomar. Hostia, tú. What the fuck? Uh. Ahí está. Fuck. Ahí está. Ok. Me da vuelta y... Toma. En la cara. Me da vuelta y... Uy, casi. Venga, 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 venga. Joder. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta en esta partida. Y mira. Tú. El que está allá. Tú. Tú. Ese mismo de ahí. Tú vas a pillar como un campeón. Sí. ¿Por qué me pones GG? Si eso se pone al final de la partida, campeón. Eso se pone al final. Hostia tú. Miami está en la mierda, ¿verdad? Miami. Hostia tú. ¿Cómo haciendo un rec? ¿Qué? Vamos. Uy. Perfecto. Otra flecha. Toma. Otra flecha. No, no, no. No. Uh. GG, compañero. Bueno, chicos. También otra cosa que les quería comentar es que, por ejemplo, el video de... ¿Cómo se llama? De Survival Games. De que subí hace como un día. No. Hace dos días creo que lo subí. Pues no tuvo tanto apoyo como el que creí. Entonces, pues no sé si les iba gustando que lo estuviera subiendo. Entonces, hoy no supe qué grabar. Y, bueno, como les venía diciendo, no supe qué grabar. Entonces, vi la oportunidad de grabar BuildHC en Baldion. Porque me habían pedido uno que otro que fue en Baldion y no en servidores no premium. Para ver qué tal, qué... Pues cómo me va. Entonces, pues dije, no, pues vale. Entonces, mañana, no sé si traerles los juegos del hambre o traerles, por ejemplo, Bedguards o... Es que Bedguards no me gusta tanto por el hecho de que hay mucho hacker en el servidor de Cube. Oye, tú. Le di dos kits, entonces ya la manzana le surtió efecto. GG. Ok, chicos, estamos ya en la partida. O sea, ya no me quedan muchos duels un ranked. Porque yo no tengo rango en Baldion, ¿sabes? O sea, raramente juego en Baldion como para comprarme un rango. Entonces, pues no vale la pena. Si no voy a entrar, pues para qué me lo compro. Aparte que no soy mucho de comprar los rangos. Porque me recalan el rango youtuber. Claro que no. Compañero, estás un poco muerto. ¿Cómo le hacemos contigo? Le hago la del bloque. A que le hago la de... Que lo sofoco en un bloque de lava. Vamos a ver si puedo. Vamos a hacer para allá. Vamos a empujarlo. Madre mía, el corre... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este chico? El... ¡Uf! ¡Uf! Casi, casi, compañero. Casi te bloqueo en ese... Me cago en... Ya mejor lo mato, ¿no? Órale, a tomar viento, compañero. Joder, que no me acuerdo cómo se llama el... Ese tipo que participó en las olimpiadas. Es el más veloz del mundo. El... ¿Cómo se llama? No sé. O sea, si se acuerdan, pues me dicen en los comentarios. Porque no me acuerdo. O sea, what the fuck. O sea, el morenito. Ese chico que correa bien machine. Oye, estamos contra Vegetta, what the fuck. Yo pensé que era más malo. Me va a reventar la cabeza, ¿sabes? No. Cago... A ver, compi. ¿Cómo te lo explico? Tienes medio corazón. Entonces, ¿para qué ganes? Está un poco complicado. Al jugar partidos de este tipo. No sé por qué me da. Pero empiezo a... A comentar de una manera más... Como... Brusca. O sea... Y eso tampoco es que me gusta tanto. Y por eso no me gusta tanto grabar esta modalidad. Pero como a ustedes les gusta que lo grabe, pues... Venga, hasta luego. Vamos a jugar. Hostia, tú. Vas un poco lag, compañero. Vas un poco... What the fuck. El que no se mueve. Pues GG. Y bueno, chicos. Ya estamos de vuelta en la última partida. Estamos contra el compañero. ¿Cómo te llamas tú, compi? ¿Cómo te llamas tú? Que parece que tienes frío. Porque tienes una... Una bufanda en toda la boca, ¿sabes? Vale. Comerte toda la lava. Uy, no te la puse. No te... Hostia, tú. Ese cañazo estuvo muy hardcore. Ese cañazo estuvo bien hardcore. Entonces... Mira, 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 mira. A mí no me vengas con tonterías. Porque te reviento la cara. Te... What the fuck. Oye, mira, mira, mira. A mí no me vengas con tonterías. Porque te reviento la cara. Pero... What the fuck. Ya sea. What the fuck. What the fucking fuck. Hostia, chaval. Le comí la manzana y tú ya estás muerto, ¿verdad? Tú ya estás muerto. Uf, uf, uf. Casi estabas muerto, compañero. Casi estabas muerto. Vamos a ponernos una barrera por aquí. Uy, ahí está. Ahora sí. Ahora sí, compañero. Vente para acá que te reviento la cara. Crítico. No tengo lava. Ah, no, no tengo. What the fuck. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿En qué momento me la quitó? Soy tan... What the fuck. Esto se está poniendo un poco raro. Uy, uy. Vamos, vamos, vamos. Tiene un corazón. Tiene un corazón. Tiene un... Fuck. Vamos. Vamos a cubrirnos con bloques. Por... What the fuck. O sea, a menos que lo había hecho con el arco, pero fue muy impresionante. O sea, había dicho que era la última partida, pero no, no, no. Se la creyeron. Te la creíste. Uy. Vamos. Uy. Uy. Vamos. Vamos. Uf. Lo tengo controlado, compañeros. Uy. Lo tenía controlado, ¿sabes? Uno. Dos. ¿Por qué no le veis los críticos? Me cago en... Compañero, te estás quemando otra vez, ¿acaso? Uy. Vamos. Uy. No. Vamos. Vamos. Uy. Esa flecha. Es que me gusta lanzarle una flecha así como que... Exactamente así. Así. Así me gusta darle las flechas, ¿sabes? Porque... Venga. Crack. Ponemos esto por aquí porque me va a dar una flecha. Si le doy. Uy. Si le daba. Si le daba, me coronaba de una manera bastante interesante. Uy. 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 No te sirve el block hit contra mí, compañero. Gigi. G. G. ¿Cómo te la...? Uy. Uy. Pensé que me iba a hacer todo el rec... Así que nada, compañeros. Esto ha sido todo por el video, ¿eh? Recuerda, si te gustó. Deja tu like. Deja tu comentario sobre qué otras modalidades te gustaría que trajera. Como siempre lo digo. Y nada. Yo soy Kubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo. Y hasta luego.